Sucio, moroso, cacoso ¿A quién se lo dices? Al chilenito, al pana, como le dicen Adiós Ah, ya está Adiós Muy bien Perfecto Me he roto un brazo Me he quedado aquí con la moto Mira cómo has dejado la pared ¿A ti te parece eso bien? Sí Sí ¡Ey! Muy bien He visto una polla ¿Dónde? Aquí, detrás mío, del auto Que no le fijas al coche Que no le fijas al coche Oye, oye, tengo que irse a uno de vida ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace un personaje? Que por cierto ¡Ande! Oye, oye, oye Tranquilote Me pongo a beber, eh Ponte beber, venga Y conduces tú la moto Ahora vuelvo, mientras Quiero que cuando venga este Quiero que cuando venga este borracho Vale, vale Madre mía Le, 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 le X, ¿Qué hace un personaje ? No, 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 no... Y ahora... Bueno, iba a fumar, pero si no pierdo el FK, bueno, ya, ya me lo he fumado. ¡Ahhh! A ver... Tendré que echarle pa' con tu sillo. ¡Ahí está! A ver... ¡Esperate! No, ¿por qué? ¿Por qué no lo cojo? A ver... ¡Yo va! Oye, espera, voy a parar. ¿Cómo cojones cojo la moto, tío? Hostia, es que me estoy cayendo, tú. ¡Madre mía! Hostia, qué pedo que llevo, te lo juro. ¡Ahhh! ¡Joder! No, no puedo hacerme selfies. Así borracho. ¡Tú! ¡Ahhh! ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Voy a ver a Chagín! ¡Chagín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Toma, toma! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Toma! Toma, 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 que no me mates cabrón Déjame conducir, no, déjame conducir, eh Déjame conducir, por favor Voy, toma Gracias, no, no me deja Toma, venga, dale, venga Por favor Me conduzca Va, 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 va Va, va, va Va, va Va Hostia Espera, espera Mira, voy a hacer un baile, que este te lo voy a dedicar Te dedico a mi baile No, 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 no un coche. Nooo, que quiero conducir yo. Ese coche es una miñora. Va más lento que tu cara. Espera, espera. Ah, Dios. Ah, aquí está. Venga, me pongo que ahí está esto. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Ahí estamos. ¿Qué pedo llevas, tío? Dios. ¿Qué pedo llevas, tío? Espera, conduzco yo, ver aquí. Conduzco yo. Ver aquí. Conduzco yo. Joder. Joder. ¿Pero dónde vas? Ahí, 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 ahí. Ya le he pillado, ya le he pillado. Oh, tía. Ah. 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 Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. ¿Cómo que pabe? Verá que yo te doy a mí, tío, como te pillé, como te pillé, como te pillé ya te encuentro. Solo un coche no te encuentro. Madre mía, madre mía. Ah. Corre, corre. Hostia. Jajajaja. Qué desprecio es este. Ah. Uy. Uy. Ya me cago de la hostia. Olé. Me cago de la hostia. Ay. Ay. Que te voy a pillar bien pillado Me cago de hostia Oye que va a pisar No, ah Vuelve payaso Ven a por mi por favor Chiquillo apárcame el coche Ven a por mi Ven a por mi por favor Que me ha pincho en la rueda junto Lo reparo y voy Ven a por mi Ven a por favor Ven a por favor Que ya voy esperte Ven aquí por favor Aquí no voy Vale Yo mientras voy a ir a la nueva disco esta Que todavía no hemos ido Así que Voy a ir aquí Y voy a beber un poquito más Porque se me ha ido ya Que no bebas Bueno, demasiado tarde, ya he entrado Ahí está bueno Ahí, 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 ahí Uh Hola, guapo Hostia, hostia, hostia Me ha gustado Suenan muchas cosas, eh Me está petando los oídos Hola Hola, guapo Joder, encima tengo que pagar Es que me cago en la puta A ver Monicas ¿Cuánto tengo que pagar? 150 Es que me cago en la ¿La mascarilla qué? Mascarilla, anda Bueno, espera Voy a ver si me la puedo poner 150 Me cago en la puta Ya ve Me han quitado un riñón Así Mascarilla Por favor, que hay COVID, chavales Hola, hola Hola Hola, guapo Me voy a beber No te joder 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 Joder A ver A ver Lo que, hostia 150 He visto mucho, eh No, no, yo no voy a pedir algo tan caro El tequila cazafortuna este Venga Me trae yendo, guapa Hostia Si, si, dame un poquito Venga, gracias Muchas gracias Ay, ay, ay Hace mucho que no bebo, amiga Ay, ay Uh Madre mía Oye, esperate Ah, increíble Está, está bien ¿Qué haces? Está, está bueno, eh Me gusta, me gusta Hostia Dios Que te vas a desmayar, que vas a perder, que vas a perder tus 3 años de tu vida Que no, coño Píllate uno de esos, tú también Un tequila cazafortuna de esos Pues cojón, me va a estar lleguiendo, solo yo me cojo un majete Ojo, macho, pues los hay de 150.000, eh Uy, que me caigo Madre mía, voy un poco, piripiripi Vamos a hacer efecto ante el sonido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, estoy, 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 estoy bajando Eh ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Pero cuál te has comprado, animal? ¿Cuál te has comprado? Es de 350 ¿Y te ha dado un baño por eso? Sí ¡Oh, soy un caballo! Oh, vamos a bailar Bailemos Bailemos Sí Sabes que yo he estado un tiempo mirándote Muéstrame el camino que ya oí Chihuah Tú eres el cristal y yo soy lo demás Tú me estás dando bien por detrás Y a mí me estás gustando mucho Oye, ya Me estoy cansando de lo demás No te comentas un caballo Ah, 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 ah Hermenegilo Hermenegilo, ¿quieres ser un animal? Vale Tal Que te vaya bueno sin... Nooo, me he metido sin querer Un apuro Oye Ya me está gustando más de lo normal Porque no baila todo el rato entero Me cago en todo Adiós Ay Ay Oye, a mí me da igual que me digas El Meregildo, pero acuérdate que cuando Estemos en la ciudad me tienes que decir un sepio Como nos pille, estamos jodidos A que te llamo el Meregildo, para que te pille Y tú como te llamabas, que ya ni me acuerdo Yo, Mau ¿Dónde está la puerta? Espera, voy a tomarme otro tequila y voy Yo, Mau ¿Así como me llamo? ¿Mau? ¿Mau? ¿Mauricio? Ah, vale, no había entendido La referencia No había entendido la referencia A ver, da guapa Dame otro más, venga No, no se corte usted Venga, ahí está Dame un poquito Venga ¿Cómo corre esta moto, chaval? Uh Madre mía, eh Salud Le va a dar un coma tírico Coma tírico No es polla Espera Vas a perder tres años de tu vida Que no, coño Que era la última Hostia, madre mía Joder, bonito pedo Hostia ¿Dónde está la puerta? Hostia Que me caigo Uy, cuidado señorita Oye, ¿dónde está la puerta? Que me voy a caer, eh Hola Buenas tardes, señor ¿Ese es por aquí? Oye, que yo no sé salir, eh De aquí Inútil Oye, que me he perdido ¿Qué estás perdido? Que estoy en el baño ¡Ay! Hola, señorita ¿Qué tal estás? He estado putando Tú dame Que estoy en el baño Con el que no sé llegar Y que hago un retrete No te ría de mí Que te odiabas así Una hostia, vamos Oye, oye Nani Ayuda, por favor Ven aquí, ven aquí Pero quería salir Pero que no sé llegar Te lo juro que me he perdido Sí sabes llegar Que no, que no Ven aquí Pero ven aquí, por favor Y sácame Te lo juro que me he perdido Te lo juro que no lo estoy haciendo a puta Pues deja de beber Que eso es lo que tienes que hacer Sácame de aquí, tío ¿A que no te saco? Por favor Ponte a llorar, venga Por favor Me vas a hacer pagacitos 50 pagos para Me vas a hacer pagacitos 50 pagos para buscarte Vale, creo que Ah, no, no, es aquí Pero sí que es para aquí la salida Eh, 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 eh Eh, oye, que pasa guapo Eh, 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 eh Lo he pillado Ya, ya está ¡Esto! No, no me grites O sea, quiero que me dan un juego de toros para play, eh Y quiero que hagan un puto juego de toros ¿Un juego de toros? ¿Qué coño dices? Sí, yo soy el toro Y tú el torero Hay que ser torero Ay, pero el pego del bello No importa que seas Porque me va a ser bajo Y te quiero Como un buen Mi nervio Como la vida ¿A dónde me vas a llevar de caballos? Quiero ver caballos Vamos a hacer unos animales Oh, qué guay Oso, oso creo Que dice, loco Oye, 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 una Oye, oye, una cosa Oye, una cosa No me vas a llevar A comprarme unos vaqueritos Muchísimos Ahora vamos Vale, vale, vale Yo lo quiero ver Pero no me grites que me enfado Que no te estoy gritando aquí Que estoy gritando a mi mente Que no me vomites en la moto, tío Perdón, tío Es que me va a echar los espejos Que si no puedo mirar para atrás Tío, me va a echar los 16 espejos Que tengo, tío Eres esa puta hostia Has flipado, eh Has flipado Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Para qué hay besando? ¿Por qué estoy en depresión o qué? No había escrito un señor por el Tinder. Hacía mucho que no me escribían, no sé por qué, si yo me he visto muy bien. Porque tú no ligas, porque estás todo el puto día viviendo. ¿Todo el día qué? Estás todo el día viviendo. Una mierda, pero ¿tú sabes cuánto llevo sin beber encima? Tengo una discoteca y no estoy bebiendo, es flipante. Porque vamos, en otros tiempos ahora mismo estaría muriéndome de... ¿Cómo se dice cuando te emborrachas demasiado? Que dejes de emborracharte, que no vas a ligar con nadie, que te vas a quedar solo. Oye, pero si ya estoy solo y nadie me quiere... No, no estás solo, estoy contigo. Takim, abrázame. Ay, 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 ay. Takim. ¿Eh? ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... Que, que, que le gustaré a alguien? Si seguís bebiendo, no. Pero soy atractivo. Pues sí, pero macho, estás todo un poquito bebiendo. Ay, macho, déjame beber. ¡Caciente! ¡Eh, eh! ¡Aaah! ¿Qué hace? ¿Se da cerdo...? Espera, voy a bajarla, voy a bajarla. No, no, no. ¡Joder, puta! Pero que no le vas a gustar a nadie. ¡Ah! Joder Vamos, la pillo y vamos No tienen calle para correr ¿A dónde me estás llevando? ¿Qué es esto? Mira, no me vas a comer una fruta Una fruta silvestre Una fruta llamada Eh, peyote ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Un peyote Suena a chingote O algo así de chingar Espera un momento, tengo que buscar la localización exacta Ya no me acuerdo dónde estabas Si es que estaba por aquí Guapo Localización ¿De qué? Tu anierdaña a la mujer ¡Jamás! ¿Por qué? Porque he tenido cuatro novias Las cuatro están vivas Las cuatro las sigo listas Las cuatro las tengo en Whatsapp Olé ¡Qué respeto, ¿no? Joder ¡Qué tema ha vuelto! Este es Mario Si tía Rosario Vienen en un chico ¿Qué coño es eso? Vale Creo que lo tengo Bájate, sí, sí Bájate A ver tú Que tú creo que lo tienes Que tú creo que lo escogiste Hola, buenos días Acércate por aquí Y mira a ver si te sale algo de comer peyote De comer peyotes Muévete por aquí Y me aparece aquí Un círculo azul Y pone No, eso De competición Mording Eso no Y eso no es Ah, vale Que te acerques aquí Y busques si te sale algo de comer peyote Espérate Bueno, a lo mejor Llevo mascarilla Espérate ¡Ay, no! Voy Que me estoy quitando una mascarilla Vale, a ver ¿Dónde? Por aquí Pero quita, coño Mira que a ver si aquí tienes algo Me estás bromeando Que se te sale aquí el comer peyote 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 No, qué polla Vale, vale Vale Vale, te voy a meter un tío Te voy a matar ¡Que me des aquí, hostia! Espera, espera, espera Uh, no No, no Tampoco Que me des aquí Sí, mira a ver si te dice Comer peyote Que no me aparece Comer peyote Ay Relájate Uh, no, no lo encuentro Te lo juro Hostia, ¿qué haces, loco? Se hace así Pa Que no le pegues Que no le Que no se pega la gente Eh, me acabas de pegar A ver ¿Dónde se come peyote? Vámonos ¿Pero por qué? Que yo quiero comerme un peyote Nos vamos a otro sitio Coño Ojo Yo quiero peyote Taquín ¿Qué? Estas a cero metros mía Jejejeje Jejeje 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 Pues no vamos a poder comer peyotes ¿Por qué? Se han quitado Se han quitado Se han quitado Jejejeje Y por qué lo quitan, tío Me enfado y no respiro Aquí te quitas Hala Ya me ha cansado Oye No No Oye Taquín 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 Por favor Taquín Es una broma Tonto Ah, vale Por favor Como vuelvas a disparar Jejeje Te llega a hacerlo Lo siento Jejeje Ya está Ya está Jejeje 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 Taquín 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 Viene la policía Taquín Corre Me disparan Taquín Ah No Ya me han quitado la moto, tío Me quedo Por tonto Haber estudiado ¿Qué haces? ¿Por qué te quedas Quito de repente? ¿Y tú pa' qué disparas? Porque venía la policía Tú eres tonto Pero vamos a ver El menegilo ¿Tú crees que si tú Estás todo putea viviendo Te va a caer en alguien? Normal que no te quieran Pero que no bebo Normal que no te quieran Que no bebo tanto Coño Súbete anda Súbete anda Mira Que no bebes tanto Pero si te ha puesto Estas trancas Ya, pero cuando bebo Me da fuerte Pero ya está Que te subas Te quieres subir Oye, tío Mira, estoy hasta la polla Vale, vale ¿Por qué estás hasta la polla? Quería mandar un beso Pero automáticamente Mi brazo Se pone a mirar a Noruega Me jode mucho eso, ¿eh? Tengo que ir a por mi coche Porque el señorita Pegó un tiro Y la policía me ha matado Mira, mira 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 Mírame, mírame Mírame Pero siempre te sale solo Siempre pones esas cosas Ya Es que es verdad Me sale solo Eh, callao Eh, me sale solo La hostia Al momento es una hostia Este y yo y el coche Morimos los dos, ¿eh? No, por favor Puto loco ¿Vos vas a decir puto loco? Te juro que congelo a tu padre Y hago que te lo comas No sé No sé dónde está En la cárcel de esta En la cárcel de este estado Está en la cárcel del desierto No Aunque ahora que lo pienso Está donde íbamos a ir Este, este Hoy Porque tú y yo Porque tú y yo Vamos a ir a la cárcel Está aquí ¿Por qué? ¿Vos a qué? Eh Sabes que Cuando lo demagurició Hizo escapar a los presos Sí Sí ¿Y eso quiere decir Que a lo mejor Mi padre era uno de esos presos? A ver Si no O No Él vivía en otro lado No, no Él está aquí No creo No creo Sí, sí Él está aquí 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 Pero de qué te enteraste Pero si a lo mejor Está muerto No está muerto Está más vivo que nunca Ir a vengarse de tipo Que tú lo metiste en la cárcel Yo no le metí en la cárcel Es que fue un poco gilipollas Súbete Súbete No, ese no 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 ¿Por qué? Mola mazo Está guapísimo Espera No Que me he quedado aquí Tío No, vale Oye ¿Y este camión tan guapo? Es de los swags Gilipollas ¿De qué vas? Y me atropella Hostia Es que no te veo Te lo juro Móntate No me voy a montar Porque Que tenemos que ir a la comisaría O sea Perdón Ven a buscarme Y déjame conducir Aquí en la cárcel Vale, espera Bueno, ¿cómo que? En serio vamos a ir Pero ¿por qué? No hay necesidad, joder Vamos a meter un tiro en tu ICG Ah, bueno Pues En serio creo que va a estar Un puto viejo O sea, si yo tengo Pero si yo tengo 56 años Imagínate cuántos va a tener Corre, corre Móntate Bájate, bájate, bájate Bájate Déjame conducir Bájate Sube de atrás Corre Agástate 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 Músculo X Músculo X Músculo X Ay, Dios mío Y luego me dices que soy malo Para que luego me dices que soy malo Vamos a ir a matar a tu padre Este camión es increíble Mula mazo Tío, que lo más importante Tener ese camión Más importante es matar a El Shikador No, si hay necesidad Te he jodido la vida Por tu culpa te has hecho bipolar Ya, ya Si, es verdad Espera que Me está llamando Will Le voy a Le voy a invitar Vale, ya le he invitado Cuidao, 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 cuidao Loco Que se ha atropellado una persona Y tú has matado a mucha gente Y yo te digo nada Ya Hola, hola, hola Eh, Will Una cosa Dime ¿Qué tal, tía? ¿Cómo está usted? Bien Me alegro Eh, y que Que a lo mejor vamos a A la prisión Pero estáis ya dentro del roleplay No, no Estamos en En la ciudad normal Ah, vale, vale ¿Qué es esto? No, no, tranqui Pero eso, si quieren venir A la cárcel, vale Oye, ¿y Sandro? Que no le he oído Ahí está el húbrico Ah, hola, Sandro ¿Qué tal el primer día En la ciudad? Pues muy mal No me he entendido O sea Nada más entrar Llamé calvo a un policía Me puse una multa Eh, luego Se me pinchó una rueda De un coche, ¿no? Me dijo el tío Que no conduciera Que le daba pareja Ponerme multa Robó un coche en su cara Y me multó Joder Eh, y luego Hice un amigo El Lucas, ¿no? Pero es que Sí Pero es que ese tío Nos estaban poniendo Una multa a los dos Y el policía Como no le escuchaba Cogió la porra Y empezó a darle Al Lucas Desde el nacho Y le partió la cara Y luego Me hice amigo De un mecánico Que era el jefe De los mecánicos ¿Cómo se llamaba? Que estaba metido En el tema del mambo Que yo quiero Mucha movida Pero Se tuvo que ir a dormir Ah ¿Y cómo se llamaba? Eh, no sé No me dijo el nombre Pero es el jefe De los mecánicos No vaya a ser Que sea el José Javier Hijo de puta Es que no sé Si es jefe o no Pero José Javier Es uno de los De los Akumas Que fue el que nos puso Máxima prioridad Y a ese cerdo El otro día Le intentamos matar Porque no nos hacen caso Los cerdos De los policías Y eso Pero hay mucho poli Bueno, también caso Hay mucho poli Bueno, Tony, sí Que buena gente Hay mucho policía Bueno, no nos hacen caso Y mira Porque se ve perdiendo Se es porque se chivó De la policía Yo le dije Oye, tú quieres un poco De farruco Y vino Y el cabrón Llama a la policía Adri, una pregunta ¿Cómo consigo yo un trabajo? Porque he solicitado Para trabajar de mecánico Sí No sé ¿Qué tono de acción? Me da ropa Martín Montero Y Paco Pérez Solicito ser de mecánico Creo que sí Sí, pero ¿y ahí? Después de eso ¿Qué hago? Como nunca hemos sido Te tienes que comprar la ropa También Y ya creo que Ya deberías estar, ¿no? No sé Ah, pues voy a ponerlo Con nosotros En otro basurero Por ejemplo Fue todo fácil En verdad Fue, venga, basurero Basurero no tenéis nada, ¿no? Ahí ¿Cómo? Ah, sí Hay una Como una plaza Con camiones De basureros Sí, pero Lo quito ser Mecánico Mecánico Arroba Arroba Martín Montero Exacto Lo quito ser mecánico He puesto Sí, sí, sí Es que En plan Donde buscar trabajo No me sale basurero Ya Es que no sé por qué Creo que Porque basureros Más mierda Que los que ponen ahí ¿Sabes? Pero es que militar Tampoco puedo ser ¿Sabes? Tampoco Es que eso lo tienen que cambiar ¿Quién es stripper? Stripper No sé si Tampatao Militar Policía MS ¿Mecánico O stripper? Hay tres strippers Yo soy mecánico Yo quería ser militar Pero no sé por qué Los han quitado Había muchos militars Bueno, muchos ¿Alguien de eso? No, coño Pero si el primer día Ya vimos ahí Como A6 Mi madre dice Que recuerdos Pero en plan Hay alguna forma De conseguir dinero Hasta que Probando Sí, es verdad Si quieres podemos hacer Si me podéis dejar un armado Aunque es una pistola Claro, claro Te la damos O Yo que sé Podemos en plan Que alguien haga de rehén Comprase la RUT Eh, Adri Comprase la RUT Tú estás forrado, cabrón Es verdad ¿Estás forrado? Pero creo Pero también hay que comprar La licencia Es verdad El carnet de compresión Ya tengo un AK ¿Eh, Sandro? Sí Tengo un AK Y una escopeta Adri, Adri Lo vi a ver ¿Me compro un AK? Sí, lo vi en la tienda No, no me la compré Porque Llevo ahorrando Desde que entré Para un AK Adri, tienes Un carnet de compresión Un AK Sí, sí Porque yo me tengo un AK Tienes en ciencia de armas largas Tienes en ciencia de armas cortas Tienes en ciencia de armas cortas Y build Nuestro jefe de los Omega Me la dio, ¿sabes? Por la cara Me la regaló Y luego entonces El dinero que tenía Me he comprado una escopeta Adri, Rata Que te han dado 14.000 pavos Ayer 14.000 pavos ayer ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí Eh, pues si te hay Depositor Depositor Ah, creo que Esos Creo que es de las sesiones De basurero Creo, ¿eh? Ah, no Me compras un móvil Venga, va Luego te lo compro cuando entremos Un móvil Y... Un carnet de conducir Eh, cuesta poco El carnet de conducir te lo compro Te doy 200 pavos Y te lo compras tú Vale Eso ya tengo eso Y eso Ahora si quieres En plan Si hacen roll Hacemos un atraco Vale, vale Adri, metalo aquí Y pon Metalo aquí Y pon lo inventario Espera, voy ¿Qué madre? Sí Es que He visto que El este El tío este estaba conectado A ver En el clase de las extras Ah, sí El rubio 11 Y digo, hostia Yo le he visto a los dos con esto aquí Y yo ya está Ya No, no, no Eh, banco aquí Mira, mira, ojo Eh, me compré un iPhone Es que te tuvo que dar 100 dinero Electro en verdad Mi, tío Banco Que tienes dinero Por ahí, tío Está aquí Pobre, tío Que me robaron La puta pistola Y te voy a comprar Adri, tío Está forrado, cabrón ¿Cuánta pasta tienes? Estoy contentico Ahora, ahora Un poco Eh, ah, bueno Hostia, veinticin Son ahí Son ahí, son veintemil Pero, chico A ver, a la mierda Madre mía Está bien Ponlo de Sopuno Compra un canel Y un móvil Compra un canel Y un móvil A ver Ponlo de Sopuno A ver cuánto cuesta Licencia Que yo pongo la mitad Y ahora Una cosa Vuelve a donde ande Sabes Y lo roleamos bien Estamos pasando ahora En plan En el país ¿Sabes? También hay que conducir Doscientos cabos Eh, quince mil escopetas Diez mil licencias De armas cortas Seis mil pistolas Dildo Para metérselo En algún agujero Este me lo compré Solo para tener Un tindai Eh, un emocano Cargador Cármelo de conducir Chetos Muy bien ¿Para qué quiero Un cheto? No ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué beneficio tengo? Wait al Pues me tiras Mira, tengo el cheto ¿Cómo se daba La gente Las cosas? Ni puce de Vale Pregúntalo Voy Una Pistola Joder, macho Me ves a mí ayer Con un policía Discutiendo Me dice ¿Cómo te llamas? Y yo, ¿qué? Coño Discord Y yo, hostia Que no tengo el móvil Escucha Adri Dale Dale 7000 Y yo le doy 3000 Espera No No voy pistola No se puede hacer cabrón Pero por qué La exclamación Give Barra media money La primera es en mayúscula La primera es en mayúscula Ah Entonces ¿Qué pongo? Give David 765 La exclamación La exclamación por abajo Give Barra media money Arroba Davio Como se llame en discos No sé Y pone Y leas 7000 Y yo le doy 3500 La primera es en mayúscula Ahora 517000 Para ti, guapo No, no me ha servido Espera No, no pasa Give money No, no lo has puesto bien Escucha ¿Cómo te llamas en discos? O sea ¿Cómo es? Davio 7651 La primera es en mayúscula Adricoy Ah Te lo he dicho ya dos veces Ah Ah No, pero Por su nombre Por su nombre de rol ¿Cuál es tu nombre de rol? Will Henry Claro, de verdad Tiene más De verdad Somos un poco Retrasaditos Y ya con ese dinero Yo no me puedo comprar Lo que yo quiera Oye Oye, ¿por qué no me aparece Will Henry? Tampoco Oye Espera Davies Pon Escribe algo Cualquier mierda Por un punto Por un punto en banco Ya lo he puesto Hi Es que No, no O sea Aparece Davies76 No aparece su nombre ¿No? Ah, coño Que si le pulsas Si le pulsas Te lo etiqueta Ah Ahora sí Ahora sí Vale, ya está Macho Me van a poner un strike Al final Por poner ahí Ole Vale, mando 7000 pavos Ahora sí Vale Vale, ahora como compro 3600 Esa ahora aprovecha Y compra algo rápido 13000 Vale ¿Dónde compro? ¿En tienda? Beta Beta tienda Y pon ¿Qué pongo? Entienda Shop Cómprate una pistola La licencia de armas Primero que se compre el carnet Primero que se compre el carnet Y el iPhone Vale, vale Pero ¿Cómo me compro algo? Pues pones la escalación para abajo Bui Y lo que te quieras comprar Pones Bui Pones el carnet Piz Por ejemplo Bui Se escribió así, ¿no? Ah, sí Como he puesto ahora Bui Pistola No te compres una pistola ahora No te compres una pistola ahora Por eso he puesto Piz Cómprate un iPhone Un carnet de conducir Y si te llega Para la licencia de armas Carnet De Cond Ir Ala, carnet de conducir Comprado Ahora la pistola Para hacer el atraco Sí, pero necesito un móvil No, no, pero El móvil me lo compré ayer yo O sea, tampoco Que le he puesto Pero no puedo usar el móvil así Sin A ver, tía Sí, sí Pero No, me voy a comprar el móvil Vale Barra Uy Oye, pero está guapo en verdad Lo de Discord Mierda Sí, sí Sí, mando a Money Que no le da el dinero Barra Bui Vale, tengo un móvil Oye Que soy un poco retrasado Y no saca el dinero Vale, tengo Tengo carnet de conducir Y móvil Ole ¿Y cómo le demuestro el armadero Que tengo carnet de conducir? Él ya te lo mira Ya pone Imp De David76 Y ya le aparece Lo tienes ahí ¿Cuánta pasta me queda? ¿Cómo lo mira? Le das a Exclamación Morning Por 7.000 para ti Ole Ole, ole Pero eso sí Mira, mira Para meterlo en el banco Le tienes que dar a Dep All ¿Es donde? Estoy en banco ¿Ahora qué hago? Le das a Dep All Pero no te lo ingreses Comparte también el Este Y cuando quieras comprar cosas Pues le das a With All Para sacarlo ¿Qué es lo que? Ah, no que ya se lo ha comprado Pues cómprate la licencia Y luego ya ¿La pistola la tienes? Eh, no No tengo pistola Pues la pistola Dale sin build Dale sin build Dale sin build Dale sin build Que se la pueda comprar Que yo no puedo dar dinero Que me voy a quedar cobrado Al final Licencia de armas cortas 10.000 Eh, no sé si tengo tanto dinero Sí, tienes 100.000 juntos Que yo no puedo dar Yo no te puedo dar Porque tengo 3.380 Barra Voy Y 10 10 10 10 Vale, tienes 10.000 Te da, te da Amas Cortas Vale He comprado Muchas gracias Muchas gracias Dale sin build 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 A ver A ver Espera, ¿dónde coño era? Madre mía, macho Entienda Cuando tenga dinero Lo devolveré Vale, vale, vale Entonces Pues No Y ahora te falta ¿El qué? Eh, la pistola, ¿no? La pistola Vale Dale sin build Vale, espera, espera Que onda A ver A ver Cuanta pasta Tengo Barra money A ver, también te doy una cosa También puedes ponerle De quit Y ponerle el dinero Que quieres sacar Me falta que saques Todo también Estoy sin blanco Vale, vale Vale, vale Me voy a sacar un euro 6.000 Bueno, espera Tenerse retrasado Sí, sí Sí, sí Que te quito es mejor Claro, claro Mira Mira lo que te voy a dar, David Atento Atento ¿El dinero que tienes ahora? Por lo de Por lo de exclamación money O el dinero que tienes Money Un euro Ahora 6.000 Vale, 6.000 Ahora por lo de Buggy Buggy Y ahora creo que tengo 6.000 Muy pistola Ya sé cómo se pierden Abro roll Sí, sí Ponerle que sí Ponerle que sí Ahora roll ¿Cómo se pone Una pistola Vale, por lo de la cárcel Sandro Nos lo dejamos Para luego Y poner Paco Simplemente increíble ¿Por qué? Como le pasa un euro Ha puesto lo de money Y el David Que ha puesto Simplemente increíble Se ha parado Se ha parado Se ha parado Ole Ahora pon depal Y que se te ingrese El euro que tienes fuera Eh, ¿cómo, cómo? Increíble Dep Al Depal Al ¿Así? Sí Y ahora tienes Ah, mira Ya va Ya va Ya no te pueden meter Strikes Licencia de armas cortas Pistola Bueno, strikes no Pero multas no O sea, strikes Son Vale, pues ahora Hacemos un atraco Va Para empezar bien Vale, vale Pero que inicie ese rol Ponerle que inicie Sí, sí, sí Me he puesto Y me invitáis Que yo a ese tío No le tengo agregado Vale, vale Un momento, amigos Ahí está ¿Y dónde se consiguen las armas? Eh, las armas en pistola 4 Es que hay cuatro sitios Que son pistolas En pistola 4 La pistola normal Vale, pues me llevas ahora, por favor Sí, sí La K47 no sé dónde es Luego le preguntaba a Paco Lo que no me gusta Es que no podemos ir varios en un coche Ya, es lo que más me jode Lo demás me da igual Pero eso me jode Pero no entiendo por qué no podemos No sé Así es la play Las partidas a muerte no te dejan Pero a la merda O sea Ya ves Eso es una putada Pues sí, la verdad Guau, tú El otro día casi se cargan a A Sandro, ¿sabes? Le cogieron de rehén Y yo ahí con los policías Apuntándole tres horas Un argentino En helicóptero Ah, y eso Que Que lo que ha pasado ¿Sabes? Es que Nuestro jefe de los Omega Le han pillado Y el tío Es un cerdo de mierda ¿Sabes? Y ha dicho que yo soy el jefe Y ahora Creo que me he quedado con los Omega Porque Hasta que no salga de prisión Eh Me he quedado con los Omega Porque es que éramos tres matados La mafia, ¿sabes? ¿Puedo unirme? Eh, vale, vale La noticia ¿Qué? Que me tengo que ir ¡No! ¡Hostia! ¿Por qué? Me fue muy grande ¿Pero a dónde? ¿A por tabaco? A por tabaco, sí Joder, tío A lo mejor No sé Si vuelvo Si vuelvo hablaré Y si no pues hasta el viernes O sea, la semana que viene Adiós Un placer A lo mejor 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 Es mi primo Ah, coño Que es tu primo Es que Mi madre me dijo ayer Pero Sandro no era su primo Sí, sí, sí Es su amigo Por eso, por eso A ver si Paco Mi amigo Me hace un DNI falso Macho Y sigue Que lo estuve intentando Con otro Pero lo hicimos como un culo No lo conseguimos Entonces ahora Me tienes que llamar Eusebio, ¿vale? Porque Para que no sepan Que soy yo Eusebio Porque se piensan Que soy el jefe De los omega Y como me pillen Estoy jodido, ¿sabes? Aviso roll Abro roll Tío Porque nadie le puede contestar